Parecía que coincidía con un golpe de derecha, cuidado, cuidado, la izquierda sólida, terrible, cae desmadejada Arely, Arely se acabó, muy cerca de nosotros, aquí está a través de la precisión de la cámara Phantom, como metía las manos, la derecha, después la izquierda abajo la mete a Van Eyck, con una diversificación de su castigo extraordinaria. Le adora, insisto, a Van Eyck, ya lo decíamos desde antes del inicio de esta contienda, ven el rostro de Van Eyck, como una fiera en contra de Arely, la izquierda que entra, poderosa, portentosa, seria, sólida, y a la lona Felipe Bravo. Sí, mira, y ya lo venía diciendo Arely Musiño en días pasados que iba a tener que boxearla, porque ante esta joven estadounidense que se llamaba Knight, no podía salir, como nos tiene acostumbrados, a ir siempre hacia el frente, tirando bombazos a diestra y siniestra, aquí tenía que boxearla a la estadounidense, pero bueno, ahí está el resultado, fue mejor, con mejor técnica boxística la de los Estados Unidos, ahora nueva campeona del mundo, y ahí está en corto el gancho de mano izquierda, y fue superada, de esta manera perdemos a una campeona del mundo. La mirada perdida, la caída, indefensa, inerme, se va a la lona, Arely Musiño, el gancho izquierdo es letal.